Hola que tal amigos y bienvenidos en esta entrega, vamos a indicarles el manejo de este pequeño pero importante transmisor No se desconecten amigos o amigas del video y bienvenidos Y bien me he desplazado al municipio de Pandi, Elevera de Santa Elena Baja en la Casa Pinardi En Pandi, Cundinamarca al sur de la capital colombiana Probando este importante transmisor de la marca CZE7C En otros países es conocido como la referencia CZE7W Y de hecho es porque tiene máximo 7W de potencia Es de 1 y 7W de potencia para que lo tengan en cuenta A propósito, sus transmisores son utilizados por algunos autocinemas Hablando de autocinemas, ahí lo dejo en la pestaña del video Cómo hacer un autocinema casero Entre tanto, este video es gracias a la amable invitación de un suscriptor que se llama Gabriel Pulido Que muy amablemente nos prestó sus instalaciones Y para un proyecto de radio personal Que va a emprender Entre tanto, para indicarles cómo es el manejo de este transmisor En una vereda, en campo, abierto y en el entorno de un municipio o de un pueblo No se desconecten amigos o amigas del video Y veamos Le recomiendo, siempre le recomiendo conectarlo primero Y luego instalarlo con la corriente Como lo pueden ver Dice 87, 87, ahí se ve cierto Claro, claro 87 MHz Pero puede colocarlo o ajustarlo en cualquier frecuencia Esa antena dice que 87 Pero como les indique Puede funcionar con cualquier frecuencia La instalamos Luego lo conectamos a la corriente Y bien amigos amigos Vamos a configurarlo Vamos a hacer la prueba Con un bate de potencia Veamos Para cambiar de potencia Lo que hacemos Lógico La desconectamos completamente la corriente Pulsamos el botón power Claro Les va a aparecer L o H Como queremos cambiarlo a un bate de potencia Lo dejamos en el signo L o LOW Esperamos dos segunditos Lo encendemos Unos momentos después Pulsamos dos o tres veces Que se elimine el signo mute Ahí escucharán de nuevo el ventilador Y lo dejamos nuevamente la frecuencia Se depende de cada transmisor Pero puntualmente en este Cada vez que cambia las potencias Se resetea o se renueva la frecuencia Y ya está de nuevo la frecuencia 107.1 A un bate Y vamos a comprobar Hasta donde llega 11 minutos después Nuestro amigo Dobrell Va a probar la frecuencia Vamos a sintonizarla en los 107.1 Estamos caminando Estamos colocando una musiquita Recibimos el volumen Y veamos Unos momentos después Estamos a unos 200 metros Cierto A unos 200 metros Y ahí se ve O bueno Ahí se escucha En el radio Vamos a seguir avanzando Un poco más Para probar la distancia efectiva Del transmisor Configurado a un vatio de potencia Estamos igual en campo abierto Hay pocos obstáculos Para que la transmisión llegue mejor Estamos probando esta frecuencia Estamos ubicados A 300 metros de la casa Como lo pueden apreciar Estamos ubicados A aproximadamente 300 metros Es como a la misma distancia Pero de verdad Aquí si hay obstáculos En el camino Para eso Y bien amigos Amigas No estamos precisamente En la selva Pero si hay muchos obstáculos Muchos árboles Como lo pueden apreciar Me siento como peñalosa En Monserrate El alcalde y sus acompañantes No tenían señal de celulares Y solo habían desayunado En ese sentido Estamos de los bar de la casa Estamos aproximados 300 metros A medida que vamos caminando Se escuchan algunas interferencias Pero igual Se logra sintonizar muy bien La emisora Con obstáculos Seguimos avanzando Unos momentos después Un grupo de caminantes Se pierden en la selva ¿Por dónde salen? Buena pregunta Porque intentaron salir por el pueblo Y no salieron por el pueblo Intentaron salir por la montaña Y no pudieron Por el río Y no pudieron ¿Por dónde salen? Por las noticias Como peñalosa Estamos a esta hora Con lógico Gabriel Evin Y estamos con Oscar Estamos aquí probando Esta frecuencia La 107.1 Así se escucha muy bien Y a través del dispositivo móvil A través de la 107.1 Estamos a 400 metros De distancia De la casa Donde estamos O donde tenemos el transmisor En un sitio conocido como ¿Cómo se llama? ¿La piedra de la culebra? La piedra de la culebra ¿Y cómo así? ¿Aquí hay culebra o no? Es más como por el signo Que dejaron grabados Los indígenas Y seguro La gente asocia mucho Que donde hay agua Hay culebras Y en este lugar Donde estamos En tiempo de lluvia Se convierte en humedal Entonces De pronto en ese tiempo Si consigan culebras Por ahora no Ahora es otro tipo de culebras Ahora sí hay que pagar ¿Y cómo se llamaba La comunidad indígena En ese entonces? Los sutagados Ya lo saben Y bueno amigos y amigas Atrás Queda entre comillas La espesa selva Y a pesar de los obstáculos De los árboles De las piedras No deja de sonar A un bate de potencia De ese transmisor Y para que lo comprueben Estamos emitiendo A un caballo De potencia Estamos sobre Una carretera O carreteable Y bueno Todavía se escucha El sonido A través de nuestro Transmisor CZE7W O 7C Ok ¿Qué pasó? No Sigue 7C Ahí Ahí Es que esa Es que esa Es que esa Es que esa No hay ventana Coméntenos ¿Qué se debe de fondo? ¿Cómo se llama Esa cordillera Que se ve Ahí en el panorama? Muy bien Esta es la vereda Santa Elena Baja Del municipio de Pandi Cundinamarca Los invito a que vengan Este lugar Que es aquí al frente Podemos observar Es un mirador Conocido como La Chapa La Chapa Se alcanza a vislumbrar Toda la zona Y aquí tenemos Toda la parte De la vereda Santa Elena Alta Que es de la cordillera Hacia atrás Que colinda Con el municipio De San Bernardo ¿Qué fondo Que se ve? Hacia la parte del fondo En la línea Esta recta Que aparece ahí Es el municipio De Chinauta Cerca a Fusagasugá ¿Cierto? Chinauta cerca A Fusagasugá Tiene uno de los mejores Climas del mundo Esta es una zona Muy agradable Y las cordilleras Que hoy porque está nubado No se ven Está el municipio de Tibacú Y está el cerro del Quininí Que se ve desde acá Y aquí En esta parte Vamos a encontrar Ya lo que sería Fusagasugá Que desde esta zona Desde donde estamos ubicados No se ve Pero que desde otras partes Del municipio Si se logra alcanzar Aquí hacia la parte del frente Podemos encontrar El municipio de Icononzo Y se ve la cordillera Que ya colinda Hacia el lado De Tolemaida Y Melgar Entonces al fondo Se encuentra Boquerón En algunos días Se alcanza a vislumbrar Al fondo Se ven los nevados Del Ruiz El nevado de Santa Isabel Y se alcanza A vislumbrar Las luces De Girardot Y de Ibagué Y bien nuestro amigo Gabriel Va a subir la potencia Veamos Vamos a apagar El equipo Si Procedemos a desconectarlo Que se me ha desconectado El equipo Si Volvemos a realizar La conexión Entonces aquí Mantenemos su premio Y conectamos Entonces ahí El equipo nos aparece Que estaba En bajos L Y con el Más Subimos a High Le queda la H de High Y ya Para ahora si Procedemos a encenderlo Nuevamente Aquí nos marca Que está En otra frecuencia Y está en Mute Entonces hay que Encenderlo a la vez Hasta que Ya desaparece El Mute Y ya suena el ventilador Suena el ventilador Y ya procedemos A ubicar la frecuencia En la que estamos trabajando En este caso Es 107.1 1 1 Ahora vamos a ver Cómo se escucha Ya traemos el radio Y así abajo En la parte de ojos Que estamos Nos encontramos Hace unos 15 minutos Y vamos a ver Cómo va el tema Ah bueno En este momento Está sonando La música Instrumental Sí Tengo los volumen Array Preguntémosle A nuestro amable oyente Cómo se escucha ¿Qué tal se escucha Ya señora Daisy? Hace un rato La señal se fue Porque lo estábamos Configurando Pero ya regresó Otra vez bien ¿Sí? Sí Sí Ah bueno ¿Cómo se escucha? Sí ¿Cómo se escucha? Pero sí se escucha bien ¿Cierto? Sí Todo clarito Así cuando se llegó Cuando yo tenía la transmisora Ah o sea que Mejoró la señal Sí Sí Ah bueno Daisy muchas gracias Vale Muchas gracias Vale Chao Gracias Bueno Ok Chao Y bien Desde esa casa Pinardi En el municipio De Pandi La vereda Santa Elena Me desplazo Hasta el centro Del municipio Veamos Estoy dirigiendo A esta hora Estoy subiendo Esta es la iglesia Principal Del municipio De Pandi Estoy subiendo Y aquí En la parte La parte alta De la iglesia Vamos a instalar Nuestro transmisor Reiter aquí En el municipio De Tlip Es la iglesia Principal Vamos a hacer La prueba De ese transmisor Lo vamos a ubicar En esta parte A la vista Del municipio Del pueblo De Pandi Eso es lo que Vamos a probar Veamos Estamos a esta hora Caminando por las calles Principales Del municipio De Pandi Me dice Nuestro amigo Gabriel Que son como Tres cuadras A la red Del municipio Cierto No es muy grande Sigamos Estamos caminando Con nuestro amigo Gabriel Hay un ruido Pero Algo interfiere Cierto Suena un ruido No sé No sé Si eso es Por la ubicación Del transmisor O no sé Pero ahorita Revisamos Seguimos caminando Vamos a conocer Aquí Pandi Con Dinamarca Y bien amigos Amigas Estamos a las afueras De Pandi En ese sitio Denominado La Lajas Vía al puente Natural Para que lo tengan En cuenta Estamos a las afueras A cuanto estamos Del centro Del municipio Porque hasta ahí Llega Nuestra señal De prueba Creo que estamos Aproximados 10 minutos De camino Son como Unos casi Un kilómetro De distancia Del centro Del lugar De transmisión Entonces Sigamos viendo Y bien Nos encontramos A unos 500 metros Antes del parque Principal Al frente De la iglesia Donde tenemos Ubicado por el momento Nuestro transmisor De prueba Estamos con nuestro amigo Gabriel Escuchemos algo De la música Que tiene en su celular En su móvil A las afueras En el sitio Conocido como Vía a puente Natural Pues ahí Ya se cayó La señal Hemos caminado Nos hemos devuelto Hacia el municipio Hemos llegado A esas calles Aquí de este municipio De Pandi En el departamento De Conde No Marca Al sur Del capital Y ya por lo menos Cubre lo que es El casco urbano Ya comprobado Cubre lo que es Un casco urbano Pese a tener Una sola antena Que es la antena La que incluye El transmisor Hay posibilidad De más cubrimiento Con antena De un cuarto de onda O una antena Dipolo Ok Sigamos viendo Estamos en la frecuencia 107.1 Y ya está sonando Un audio Estamos en la contraportada De este video Y por último Hemos ubicado O reubicado La frecuencia En nuestro transmisor En la frecuencia Seleccionada Por la antena Por default Que es la recomendada 87 Y en ese sentido Lo hemos ubicado En la 87.9 En FM A través de esa frecuencia Pero emite tan fuerte Y la recomendación Es que Si van a emitir En esa frecuencia Lo ubiquen retirado De nuestro transmisor Del transmisor Con respecto al computador Porque si lo ubican Cerca En esa frecuencia 87 Podría causar Algún tipo de conflicto Para evitar Esos tipos De contratiempos Por favor Lo retiran Y lo unen A través de un cable Largo de audio En ese sentido Un cable De mini plug A mini plug Preferiblemente Que sea Más de 2 metros Para que no tenga Algún tipo De contratiempos Estoy sonando Desde el municipio De Pandio Haciendo pruebas Estamos haciendo Las últimas pruebas Estamos subiendo En la calle Estamos calibrando Ahí la sintonía Con nuestro amigo Gabriel A través de La frecuencia 87.9 Allá la sintonizó Muy bien Entonces Sigue moviendo ¿Cómo está? Está nítida la señal Muy bien Entonces Sigamos subiendo Y bien A esta hora Me despido Desde el parque Principal Del municipio De Pandio Cundinamarca Y en esta ocasión Las conclusiones Del manejo De este transmisor CZE Referencia 7C De 7 vatios Muy bien Nuestro transmisor Según las pruebas Que hemos hecho Se comporta Óptimo En campo abierto Aplicaciones tipo Autocinema O eventos pequeños Sin embargo Si queremos Tener un alcance Mayor O si queremos Ingresar a las casas Y al apartamento Con una buena señal Es importante Cambiar la antena Que viene Sugerimos una antena externa Si Una antena externa Ya sea de corta onda O dipolo Ya lo saben Así como él Los invito Para que se suscriban Ya lo saben Activen la campanita Ya lo saben Para que me sigan En Arroba Al aire John Fon Fon Tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba Al aire John Arroba Al aire Al aire ¡Gracias!